El tipo de escribo de eso, historiando a los de Riber y todo. A mí me parece que son dos maneras de pensar la literatura. Hay un tipo de escritor y un tipo de literatura que es deudora de la experiencia. Y después está otro tipo de literatura, la del que no se mueve, que es donde yo me siento más cómodo. Yo me considero ante todo un profesor de literatura o ante todo un profesor de teoría literaria no tengo el gesto elitista, si querés, de escribir para los profesores, para la academia, que sería como bastante absurdo. Mi hijo también que está estudiando letras, leyó otros libros suyos. Ah, está estudiando... Está en casa. Le damos competencia ahí, con el puesto de bandera y vincha. Son rubros diferentes, por suerte para los dos. La literatura siempre está un poco fuera de contexto. Sí, bueno, en una librería, en una biblioteca. Después das un paso a la calle y la literatura siempre está fuera de lugar. Nunca es el lugar de la literatura, siempre es el lugar para otra cosa y de otra cosa. ¡No! 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 ¡Mirad! 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 ¡Mirad!